también con el despecho porque estamos unidos con hermanos trabajando y rescatando esos talentos aferrado a Dios, no? si, gracias a Dios es una bendición que nos haya dado la oportunidad de cantar y de tocar el instrumento este día esperamos que también nos ilumine y también ilumine el curador para que nos tome la mejor decisión y la Virgen de Santuario es la Virgen de Carmen es el curador que es el curador bueno Ángel, usted tiene ya un recorrido musical extenso, una buena trayectoria porque nos damos algo de lo que ha sido su palmaris musical bueno, pues Ángel García hace aproximadamente 14 años empezó en la música empezó grabando música popular tocó el instrumento acompañando diferentes artistas he estado en diferentes grupos y también he sido compositor de diferentes artistas y es un placer para mí que interpreten las canciones que uno compone y pues me dijeron mientras que a este concurso es una ventana para que más gente lo conozca a uno muchas gracias muchas gracias ¿a quién le va a dedicar esta presentación de hoy en día? pues primero que todo pues a Dios y pues a todos los a los enamorados a mi familia también que ustedes también me apoyan mucho y tiene un anjelito también en su casa acompañándole, ¿no? claro, Verónimo entonces esta canción que quise interpretar como harcía también un homenaje a Frantoni ese gran exponente de la música popular hombre, saludamos a Frantoni Antioqueño que está residenciado aquí en el carretero y usted va a ser un homenaje con dos corazones Ángel García participante año 2017 de la nueva estrella de la música popular dos corazones solo para ti y dicen que cada humano tiene un solo corazón yo sé que cada humano tiene un solo corazón pero he notado el corrado porque en mi pecho yo siento dos pero he notado el corrado porque en mi pecho yo siento dos un corazón que llora otro está cantando un corazón que llora otro está cantando tengo dos corazones aquí en mi pecho por ti esperando tengo dos corazones aquí en mi pecho por ti esperando uno se desespera llora tu ausencia uno se desespera llora tu ausencia y el otro canta y el otro canta alegre porque presiente de tu presencia y el otro canta alegre porque presiente de tu presencia nunca te quedes llorando a un corazón nunca te quedes llorando a un corazón y dale mucho cariño para que viva lleno de amor dale mucho cariño para que viva lleno de amor no se desespera llora tu ausencia uno se desespera llora tu ausencia y el otro canta alegre porque presiente de tu presencia y el otro canta alegre porque presiente de tu presencia nunca te quedes llorando a un corazón nunca te quedes llorando a un corazón dale mucho cariño para que viva lleno de amor dale mucho cariño para que viva lleno de amor muchas gracias